¿Y todos esos años que no tuve mamá, qué? Cuando mi papá se murió y me quedé sola. No, técnicamente no te quedaste sola. Ahí estaba Margarita. Sí, me fui con una hermana que apenas conocía. Sí, yo sé que debes tener muchas dudas. Y sería bueno que hablaras con ella. Que hablaras con ella y le preguntaras para que te contestara todo esto. Es más, si quieres no la perdones. Pero habla con ella. Y esto. Y... Calcetines, un chonino, otro chonino, calcetines, otro chonino, camisa. Ah, Alfredo, ¿qué quieres que ponga de ti adentro de mi mochila? No sé qué hacer. Cuando estaba decidido, fui con Chantal para romper el compromiso. y justo ahí me dijo que estaba esperando a mi hijo mío. Mi hijo mío. ¿Y tú qué hiciste? Nada, padre. Le dije que me iba a casar con ella y que todo estaba bien. O sea que renovaste tu compromiso. Sí. Mira, Ignacio. Ya sabes lo que dicen. Tú eres dueño de tus silencios, pero esclavo de tus palabras y de tus actos. Cuando se trae un hijo a este mundo, debemos brindarle un hogar. Entonces, ¿qué hago, padre? ¿Renuncio al amor? No, Ignacio, no. Debes volcar tu amor en tu hijo. Todo el amor del mundo en tu hijo. Para él y para la madre de tu hijo. Espérame, Alfredo. Primero tengo que ir a hacer pipí. ¿Estás sin abrir? ¿Usted ya sabe? Ramiro me dijo. ¿Y? Estás embarazada. No, no, no. Yo no estoy embarazada. Su, su novio miente. ¡Miente! Rosita, por favor. ¡Dígaselo! ¿Que le diga qué? ¡Diga que miente! ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. Todo está bien. ¿Y por qué está llorando Rosita? Le dije que todo está bien. Váyase, por favor. Rosita. Todo está bien, Juan. Por favor, deje. Estoy en la cocina, por si acaso. Ahora necesito que te calmes. Tenemos que hablar acerca de cómo enfrentar este problema. ¿Qué problema? No, yo no tengo ningún problema. Rosita, vas a tener un hijo. Sí, sí, voy a tener un hijo. Y me voy a casar con Temo. Tenemos que buscar un lugar donde vivir. Amarte así, me ha enseñado lo que... Así como le cuento, doña Evangelina, apareció de la nada. ¿Y Rosita sabe que es su mamá? Claro, ella se lo dijo. ¿Entonces ahora está con su mamá? No, 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 no. Le dijo hasta de lo que se va a morir. No quiere ni verla. Muy bien hecho. Debería haberle escupido la cara a esa cretina. No diga eso, doña Evangelina. Claro que es una cretina. ¿Qué otra cosa puede ser una mujer que abandona a sus hijos? No solo robó un marido, sino que... Ay, bueno. ¿Para qué me desgasto hablando de esa perra? ¿Qué boquita, doña Evangelina? Margarita. Margarita. Ya sé que no tengo ningún derecho, pero... Quiero hablar contigo un momento. Usted y yo no tenemos nada que hablar. Por favor. Te lo juro que va a ser la última vez. Sí. Te juro que cuando yo me vaya, te van a preguntar a ti. ¿Qué me van a preguntar? Te van a preguntar. ¿Qué por qué me fue? ¿Y cómo sabes que me van a preguntar? Me fui. Pregúntele a Toño. Lo escucho. Lo que te dije es cierto. No sé a qué se refiere. A lo que te dije. Que te amo. Y que quería que fueras mi esposa. Estuve en la iglesia y... Y el padre Salvador tiene razón. Debo renunciar a ti. Si el doctor... Ya terminó. Puedo continuar con mi trabajo. Debo renunciar a ti. Y darle todo mi amor a mi hijo. Y a la madre de mi hijo. ¿Cómo dijo? Que... Que tengo que darle todo mi amor a mi hijo. Y dijo algo más. Y a la madre de mi hijo. Si... Si... Si le debe de dar... Todo su amor a su hijo. Y a la madre de su hijo. Entonces... Entonces, ¿qué? No sé cómo es despedirse para siempre. ¿Cómo es? No sé. Supongo que con un abrazo. Ah... Bueno. No estoy llorando. Es que me... Ya sé. Tienes un resfriado. No sé. Me da tiempo. No sé. No sé. Gracias por ver el video.